Hola, bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente Inasipe. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, agradecemos al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la nueva política criminal de la Procuraduría Fiscal de la Federación y para hablarnos de este tema nos acompaña Carlos Romero Aranda, el Procurador Fiscal de la Federación. Bienvenido. Muchas gracias por venir al programa, señor Procurador. Muchas gracias. Si le parece bien, me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito de qué es lo que hace la Procuraduría Fiscal. Claro que sí. La Procuraduría Fiscal de la Federación es el consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de resolver cualquier tema que necesite el Secretario de Hacienda o que necesite cualquier dependencia de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el encargado de llevar a cabo todas las consultas y preparar todas las leyes en materia fiscal o las propuestas de ley que se presentarán al Congreso, así como en materia financiera. Los abogados de la Secretaría son los que se encargan de defender a la Secretaría y al propio Presidente de la República en los juicios de amparo o en los procedimientos constitucionales en los que la Secretaría de Hacienda es parte y en contra de leyes fiscales propiamente. Y en materia de persecución de delitos fiscales y financieros, son los que nos encargamos de investigar propiamente estos delitos, presentar las querellas respectivas y darle seguimiento en los tribunales. Entonces, son varias funciones que tienen un toque muy distinto cada una de ellas, ¿no? Tanto como propuestas de ley, como levantar querellas en la materia que les corresponde. ¿Cómo está organizada la Procuraduría Fiscal de la Federación? Perfecto. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene cuatro subprocuradurías. La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones. En la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos es donde se llevan a cabo toda la defensa de la Secretaría de Hacienda y del Presidente de la República en todos los juicios de amparo o todos los juicios en donde el Secretario de Hacienda o algunas dependencias de la propia Secretaría son parte, así como los amparos contra leyes fiscales y financieras. En legislación y consulta es donde se resuelve cualquier consulta que tenga la Administración Pública Federal en que necesiten que se resuelva propiamente y a su vez es donde se realizan todas las iniciativas y proyectos de ley en materia fiscal y financiera. En materia de asuntos financieros es donde se preparan también las consultas y las iniciativas de ley y se coordinan propiamente al sistema financiero y finalmente en investigaciones es donde se lleva a cabo la investigación de los delitos fiscales, financieros y se formulan las querellas respectivas y a su vez se funge como víctima u ofendido para acompañar todo el procedimiento como asesores jurídicos también y en su caso hasta obtener las sentencias condenatorias se vigila el que se lleven a cabo las capturas respectivas y que se cumplan las sentencias penales. Pues este es uno de los temas que más interés tenemos por la naturaleza del programa, los temas de corte penal y me gustaría que nos platicara un poquito más acerca de la labor de la Procuraduría en materia de delitos fiscales y delitos financieros y si nos pudiera dar la... pues cuáles son las diferencias entre uno y otro. Sí, con mucho gusto. En materia fiscal la Secretaría tiene una facultad exclusiva que es precisamente el investigar y poderse querellar en contra de delitos fiscales, en específico defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Es facultad exclusiva de la Procuraduría Fiscal de la Federación porque tiene el carácter de víctima u ofendido la Secretaría y la única entidad encargada de representar al secretario en este tipo de juicios es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hay otros delitos que propiamente no son competencia exclusiva de la Procuraduría como puede ser el contrabando o algunas actuaciones relativas a conductas. Por ejemplo... En este tipo de delitos ustedes pueden denunciar y también el ciudadano, ¿no? El SAT. El SAT. Ah, ok. En contrabando el ciudadano no puede participar en este tipo de delitos. El SAT quien llevaría a cabo este tipo de querellas. Pero sí tienen la exclusividad en materia de delitos fiscales. Delitos fiscales, pero hablando de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. En el caso de querella siempre queremos que exista querella respectiva, ya sea el SAT o ya sea la Procuraduría, porque eso nos evita incluso corrupción. Claro que eso. Entonces, quien tiene que tener la facultad exclusiva de poderse querellar son las autoridades fiscales. Y en el caso de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, tiene que ser la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y en cuanto a los delitos financieros, ¿cuál es la labor de la Procuraduría Fiscal? La Procuraduría Fiscal de la Federación es la que se encarga de recibir por parte de las autoridades, llámese Comisión Nacional Bancaria propiamente, el aviso de que puede estarse configurando algún delito en materia financiera. La Procuraduría Fiscal se encarga de investigar y en su caso presentar la querella respectiva. Esos delitos no representan en una primera instancia una afectación propia al arca pública, pero sí se persiguen ciertas conductas que por su naturaleza pueden poner en riesgo la seguridad nacional o la seguridad del sistema financiero mexicano. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de los avisos que se dan por la conocida y llamada Ley del Antilavado? Eso sería otro tipo de delitos. Eso también la propia Unidad de Inteligencia Financiera nos remite información de algunos tipos de operaciones que en su opinión podrían generar o podrían constituir algún delito fiscal, que son los que nosotros nos encargamos de investigar y en su caso de querellar. O sea, propiamente la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación trabajan de la mano en la persecución de delitos fiscales cuando la UIF del análisis que lleve a cabo en las operaciones que ellos revisan pueden percatarse que se configura algún hecho delictivo. Entonces, ¿la Procuraduría Fiscal trabaja de forma similar a las Procuradurías que conocemos antes, ahora fiscalías? O sea, ¿ustedes persiguen e investigan los delitos fiscales y financieros? No propiamente. La Procuraduría Fiscal de Investigaciones lo que lleva a cabo es recibir la información, analizarla, preparar y verificar que se constituya algún delito y presentamos la querella respectiva ante el Ministerio Público Federal o ante la Fiscalía propiamente y cooperamos con ellos, les allegamos información, somos coadyuvantes propiamente del Ministerio Público y en dado caso de que se judicialice, acompañamos como víctima o ofendido en todo el procedimiento, como asesores jurídicos propiamente y verificamos que se lleve a cabo el procedimiento respectivo, que se dicte la sentencia respectiva y en su caso que se cumpla. Estas denuncias se levantan ante la Procuraduría General de la República, bueno, la Fiscalía General de México, ¿no? Que es ahora. Ok, y ustedes le dan seguimiento, se levanta la denuncia, también pueden trabajar apoyando con la investigación. Nosotros coadyuvamos, vamos de la mano con la Fiscalía. Y con la investigación, o sea, ayudan con la investigación. Incluso la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene facultades de investigación. Ya nos mencionaban usted algunas otras instituciones y quisiera que nos platicara un poquito más a fondo de cuál es la relación de la Procuraduría Fiscal con instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Procuraduría General de la República, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es como yendo en orden en cada uno de los casos, es en qué punto interviene cada una de estas instituciones y cuál es la corresponsabilidad que tienen en estos casos. Déjame platicarte. Siempre tenemos que tener como instituciones una excelente coordinación porque eso va a llevar a que se acabe la corrupción por un lado y por el otro lado te lleva a que los asuntos se puedan resolver eficientemente. Entonces, por ejemplo, con el SAT. El SAT cuando tiene conocimiento de que se está constituyendo o que hay algún hecho que puede ser constitutivo de delito, nos avisa y nos manda un dictamen técnico contable donde nos puede presumir que puede haber un hecho delictivo. Nosotros recibimos el documento, lo analizamos y presentamos la querella respectiva. Entonces, tenemos que tener una comunicación muy ágil. Lo mismo con la Comisión Nacional Bancaria. Ellos nos dan a conocer algún tipo de información que puede ser constitutivo de delito. Nosotros, tiene un dictamen respectivo, nosotros lo preparamos, analizamos y presentamos la querella respectiva. Con la UIF es una situación semejante. Nos mandan la información y nosotros procedemos. Pero sí tenemos que tener una muy buena relación, una gran coordinación y ahorita lo estamos teniendo. Sí es un encomienda que tenemos por parte del presidente de la República el atacar y perseguir los delitos fiscales y financieros. Entonces, sí tenemos que tener una gran coordinación y es una manera de poder dar el resultado que nos está pidiendo el presidente de la República. ¿Podríamos hablar de algún volumen de asuntos que lleva la Procuraduría Fiscal? En materia penal, sobre todo, que es lo que ahorita es de interés. Sí tenemos diversos asuntos. Tenemos delitos fiscales y financieros. En materia de delitos fiscales tenemos 961 asuntos que representan 28 mil millones de pesos, de los cuales tenemos 364 que están instaurados con el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema. Tenemos 597 asuntos con el sistema tradicional y simplemente con 46 asuntos que están en trámite tenemos una contingencia que estamos persiguiendo de 1.500 millones de pesos. En cuanto a delitos financieros, tenemos 421 delitos que están persiguiendo, 124 con el sistema penal acusatorio y 42 con el sistema tradicional. Bueno, aquí hay dos puntos que quisiera tocar con usted. Uno, el tema del cambio del sistema de justicia penal, saber si se tienen que o se han estado capacitando, se tuvo que capacitar o dar algún cambio en el perfil de las personas que trabajan en la Procuraduría Fiscal de la Federación al cambiar a un sistema de justicia penal de corte acusatorio. O sea, los delitos financieros y fiscales suenan como si tuvieran un tratamiento especial a otro tipo de delitos como puede ser el homicidio, el robo o tal. Entonces, saber si se ha dado algún tipo de capacitación y qué cambios implica el sistema de justicia penal acusatorio en la función que realiza. Tiene cambios muy significativos, pero esto es muy importante comentarlo. La Procuraduría Fiscal de la Federación siempre ha sido una institución vanguardista. La capacitación que se da a los abogados es permanente, pero los abogados de la Secretaría de Hacienda, los abogados hacendarios, se caracterizan por tener varias peculiaridades. La primera son abogados totalmente leales, abogados perfectamente bien capacitados y tienen una capacitación permanente. Déjame comentarte que aquí tenemos una sala de prácticas de juicios orales que pocas instituciones llegan a tener, donde realmente se capacitan a los abogados y esto lo ve reflejado en los números. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene números donde refleja el 74-75% de asuntos ganados en estos juicios penales. Entonces, esto te refleja que sí están caminando, que somos vanguardistas, que al final de cuentas estos procedimientos fueron iniciándose por parte de la Secretaría y que han ido caminando y que hay muy buenos resultados en ese sentido. Entonces, podríamos hablar de que el grado de especialización, si volvemos a hablar del perfil de los abogados que trabajan en la Procuraduría Fiscal de la Federación, son abogados que tienen capacitación continua y que tienen un alto grado de especialización, que es lo que nos estaba comentando. Claro, mira, si tú revisas el Foro Nacional u otras instituciones, los abogados que son formados en la Procuraduría Fiscal de la Federación tienen cabida donde sea. Y leales, ¿no? Era otro de los puntos que usted mencionaba, que es muy importante. Entonces, se podría decir que el tema de corrupción no es un problema en la Procuraduría Fiscal. En la Procuraduría Fiscal no tenemos ese problema. Señor Procurador, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en unos momentos a Expediente Inasipe. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros en Expediente Inasipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inasipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Canal Judicial, que aparecerán en sus pantallas, y en nuestro Twitter, que es arrobaexpediente-bajo. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el del día de hoy, que estamos hablando de la nueva política criminal de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el señor Procuraduría Fiscal. Antes de irnos a la pausa, hablamos y tocamos el tema del número de casos que lleva la Procuraduría Fiscal de la Federación, y pues me llama la atención las cifras, ¿no? O sea, son cifras de tres dígitos, ¿no? O sea, 900 y tantos. Entonces, quisiera saber por qué estas cifras pueden parecer cifras pequeñas. Saber si existen lo equiparable a la Procuraduría Fiscal de la Federación en las entidades federativas, y qué tipos de delitos, hacer muy bien la diferencia para que el auditorio conozca qué tipos de delitos persiguen ustedes, y qué tipos de delitos persiguen ellos, o bueno, investiguen. Mira, yo te puedo decir, Luz María, que en el caso de la Procuraduría Fiscal de la Federación, percibimos delitos específicos, que son los delitos fiscales, que se entiende por defraudación fiscal y defraudación fiscal. Equipara, te voy a poner un ejemplo. El que con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de una contribución. Te puedo hablar, por ejemplo, el que no presentes por más de un año declaraciones, y omitas una contribución con el simple hecho de que omitas una contribución y es una defraudación fiscal, por más de un año. En el caso de que tú tengas o que hayas omitido enterar contribuciones retenidas o recaudadas, es una defraudación fiscal equiparada, que tiene mayor sanción, digamos, que un delito normal. Hay delitos de conducta, que también tiene facultad de persecución y de querella el propio SAT, que puede ser el desocupar tu domicilio sin presentar el aviso respectivo, que no es propiamente un daño económico, pero si te cambias de domicilio sin presentar el aviso respectivo, es un delito fiscal. Entonces, sí hay delitos fiscales por conducta, y hay delitos fiscales que tienen un perjuicio para el fisco federal. Estos son los que nosotros perseguimos. Y sí, tenemos infinidad de asuntos que estamos analizando, que estamos investigando y que estamos persiguiendo para presentar las querellas respectivas. Es una encomienda que tenemos por parte del presidente y del secretario de Hacienda de perseguir los delitos fiscales, ser muy estrictos en su consecución. Y a la vez, en lo que me mencionabas, de que si tenemos el CIMI en los estados, sí, sí hay estados, la mayoría de los estados tiene procuraduría fiscal estatal. Y ellos tienen diversas facultades, semejantes a la procuraduría fiscal de la federación, a nivel local. Pero un delito local, por ejemplo, es en algunos estados, está tipificado el que omita total o parcialmente el pago del impuesto periodal por más de un año, es un delito fiscal local. Entonces, ellos tienen facultad para perseguir ese tipo de delitos. Entonces, nosotros perseguimos delitos fiscales federales. La Procuraduría Fiscal persigue los delitos de defraudación fiscal y de la defraudación fiscal equiparada por regla general. ¿En dónde se encuentran los regulados los delitos fiscales? En el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal. No están en el Código Penal, aunque sean de persecución penal. Sí, hay un capítulo especial en el Código Fiscal que regula los delitos fiscales. Perfecto. Me gustaría que hablaramos un poquito de qué caracteriza la persecución de los delitos fiscales y financieros. Que es un poquito lo que le preguntaba en el primer bloque. Es, no es igual de sencillo, de difícil, no lo sé, perseguir un delito como el homicidio, como el robo, que los delitos fiscales y financieros. ¿Cuáles son las características que hacen más sencillo o complicado, usted dígame, la persecución de los delitos fiscales y financieros? Mira, podemos hablar que estos delitos propiamente son delitos de cuello blanco, que tienen una característica especial. En el caso de los delitos fiscales, pues, usualmente son personas físicas o morales que omiten algún tipo de contribución en perjuicio del fisco. Entonces, es distinta la naturaleza a un delito como homicidio, como violación, algún otro tipo de delito que es más por conducta. Aquí, o más violento, digamos, aquí son delitos de cuello blanco. En el caso de los delitos financieros, son hechos precisamente por delincuentes de cuello blanco, que muchas veces, para el caso de delitos financieros, son personas que son unos grandes defraudadores y que usan, son encantadores, si quieres verlo así, para traer gente y defraudarlos en perjuicio del sistema financiero. Y que esas actitudes, esas conductas, pueden poner en riesgo el sistema financiero. Y son las conductas que tenemos que evitar y son las conductas que perseguimos. Entonces, si es distinta la naturaleza de un delito, digamos, violento, a un delito de cuello blanco, como pueden ser los delitos fiscales o los delitos financieros. ¿Existe como un perfil de peritos que ayudan a la investigación de los delitos fiscales y financieros? Claro. ¿Que son economistas? Tenemos varios. O sea, primero, obviamente tenemos abogados que son peritos en materia legal. Claro. Tenemos peritos en materia contable y son los que nos determinan. En la procuridad tenemos un área propiamente de contabilidad, en la procuridad de asuntos financieros, y son los que hacen todo el análisis de si hay o no un perjuicio al fisco federal. Y nos tienen que dar un peritaje para determinar. Y este mismo peritaje se utiliza después en los juicios respectivos para poder acreditar el perjuicio al fisco federal. Entonces, tenemos peritos en la materia. ¿Y qué sucede con los demás operadores del sistema de justicia? Podemos decir el juez. ¿También existen jueces especializados en la materia? No propiamente. ¿Ministerios públicos? Tenemos jueces y tribunales especializados en materia administrativa. O sea, si tú revisas cómo está la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, te podrás dar cuenta que hay jueces en materia laboral, jueces en materia penal, jueces en materia administrativa y jueces en materia civil. Y dentro de la propia administrativa hay varias especializaciones, pero la materia fiscal cabe en la materia administrativa. En general, en la materia penal caben todos. Entonces, sí hay jueces especializados en materia penal y ellos son los competentes para resolver temas penales fiscales. Y por parte de la Procuraduría, ¿el Ministerio de Públicos Especializados serían los de la Unidad de Inteligencia Financiera? No. Nosotros vamos, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Procuraduría Fiscal de la Federación, preparamos nuestras querellas y vamos a la Fiscalía General a presentar las querellas respectivas con el Ministerio Público Competente de la Fiscalía. Ok. Entonces, no existe tampoco una especialización de ministerios públicos en materia de delitos. Hay algunas subprocuradurías que son las que tienen estos delitos, pero propiamente dentro de la propia Procuraduría, donde únicamente vemos estos delitos, es en la subprocuraduría de investigaciones. Tenemos especialización, también tenemos en el área de amparos, pues, abogados especialistas en materia fiscal, de litigio fiscal, de litigio administrativo fiscal. ¿Y podríamos, o sea, se sabe, o se tiene alguna cifra de cuáles son los resultados, las sentencias que se han obtenido en materia fiscal y financiera? En materia penal, fiscal y financiera. Sí, mira, en porcentaje tenemos alrededor del 74, 75%. Es súper alto, comparación de los otros tipos de delitos. En cuanto a delitos, sí, sí tenemos un porcentaje muy alto de sentencias favorables. Entonces, sí te puedo hablar de que los números de la Procuraduría son altos, y estos son números, al final de cuentas, tú puedes mejorar cuando lo puedes medir. Y nosotros somos muy estrictos en la medición de estos resultados, porque es la única manera de dar resultados hacia adelante. ¿Y esta información es pública? Claro. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en los números, en la página de transparencia de la Secretaría de Hacienda, y en los informes que se presentan por parte del Ejecutivo Federal al Poder Legislativo de la Unión. Ahí vienen este tipo de información. Es muy interesante, sobre todo porque en esta nueva administración se habla todo el tiempo de transparencia y de que la información está publicada. Eso se agradece totalmente. Y por el otro lado también te voy a decir, sí tenemos estos números, pero muchas veces la realidad va más allá de lo que la legislación nos permite. Ahorita tenemos ciertas actividades que nos impiden llegar hasta donde queremos. Y lo digo expresamente, el tema de las factureras y de algunos outsourcing que son muy agresivos en contra del Fisco Federal, las herramientas jurídicas que tenemos son en cierta manera cortas. Hay una iniciativa presentada en el Congreso de la Unión donde le damos un tratamiento de excepción a estos delitos propiamente de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada cuando tres o más personas hacen su modus operandi para defraudar al Fisco Federal dándole el carácter de delincuencia organizada para que en este estado de excepción se puedan atacar todos estos delitos que te permitan en este estado de excepción que establece la ley poder perseguir a estos delincuentes. ¿Por qué? Porque si tú analizas los números y las noticias que tenemos, muchos esquemas de defraudación al Fisco y defraudación al propio presupuesto federal vienen con estos esquemas. Entonces sí tenemos que perseguirlos, tenemos que tener estos escenarios, tenemos que tener prisión preventiva oficiosa para estos tipos de delincuentes. Entonces... Ese es otro gran debate que está en la mesa ahora, ¿no? Lo de incluir estos tipos de delitos por prisión preventiva oficiosa. ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? Al final de cuentas te lo pongo en un grado muy sencillo para poderte ejemplificar. A un delincuente de estos, de cuello blanco, pero que tres o más personas se conjuntan para hacer esto, te puedo decir que es un modus operandi. Si tú al final de cuentas los tequerellas, los puedes traerles, ¿sabes qué? Tienes una omisión de 20 millones de pesos. Se voltean, te lo pagan y siguen delinquiendo. A ese tipo de delincuentes sí los queremos adentro, que ya no vuelvan a hacer esta actividad. Claro. Se puede equiparar al que produce droga, al que es el productor de droga. A este lo necesitas adentro. Hay otro tipo de conducta delictiva, que es el consumidor de estos productos, al que consume las facturas, al que contrata los outsourcing. Estos necesitas que recubren. Tiene que haber un equilibrio entre la recaudación y la sanción penal. Entonces, sí necesitamos que también los que consumen estos productos se regularicen. Que si haya recaudación para el fisco federal. Pero a estos propiamente, que no es un modus operandi, que simplemente llevaron a cabo una acción, o compraron una factura, o tuvieron un hecho que puede ser sancionable, regularízate y no tenemos problemas. Y tenemos un tercer grupo de contribuyentes, que es el contribuyente normal, el contribuyente que por una situación ajena se atrasó dos o tres meses en el pago de sus contribuciones. Pues nunca vas a equiparar a este contribuyente al que es un delincuente organizado. Entonces, al delincuente organizado tenemos que tratarlo como tal. Y darle un estado de excepción. Y tenemos que ir a las cabezas que están atrás de estos movimientos fraudulentos. Es muy distinto. Y al recurso, justo. O sea, las cabezas y al recurso. Ahora que nos menciona este tema de las empresas de outsourcing, me parece importante tocar el tema, siempre nosotros estábamos hablando de derecho penal, derecho penal acusatorio, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Se ha aplicado o existe alguna querella en contra de alguna persona jurídica? Mira, aquí lo que nos importa de sobremanera es atacar estos esquemas, independientemente de que te vayas contra una persona física o una persona moral. Nos interesa que haya... Que las prácticas se terminen. Que se acaben las prácticas, independientemente de contra quién vayas. Sí tenemos que ir con las cabezas, porque al final de cuentas son esquemas muy sofisticados. Que cuando llegas te encuentras a personas que son testaferros y que únicamente fungen como una pantalla para no llegar al tercero beneficiario o al que es realmente el benefactor de estos escenarios. Entonces sí tenemos que buscar estos escenarios para poder llegar. Que haya incluso unos criterios de oportunidad para que puedas llegar a las cabezas. Claro. Pues ya nos mencionaba algunas de las acciones que se van a implementar, como este tema de la delincuencia organizada. Pero platíquenos un poquito más de hacia dónde va esta administración en la lucha contra los delitos fiscales y los delitos financieros. Mira, Luz María, como tú sabes, el señor presidente ha tenido como una encomienda el acabar con las factureras. Y va toda la fuerza del Estado en contra de este tipo de actividades. Entonces, sí hay un encomiendo por parte del presidente de ir con todo. Y vamos a ir tras ellos. Y si se llega a aprobar esta reforma que es prioritaria para el gobierno federal, vamos a tener todas las armas para ir a pelear por este tipo de actividades ilícitas. Entonces, la posición del gobierno federal sí es atacar a todos este tipo de defraudadores fiscales. O sea, esto es a lo que podríamos llamar la nueva política criminal de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Política Criminal Fiscal. Criminal Fiscal. ¿Alguna otra acción que se vaya a implementar en esta nueva política criminal? Estamos llevando diversos acuerdos de colaboración precisamente para poder tener esta información con la Auditoría Superior de la Federación, con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria, con la UIF. Tenemos que tener, incluso hay varios estados que se están adhiriendo a estos esquemas donde podamos colaborar. Tenemos que acabar con la corrupción. Y parte de acabar con la corrupción es acabar con este tipo de prácticas que afectan tanto al esquema público como al privado y sobre todo es en perjuicio del fisco federal. Claro. Y también, bueno, ahí entramos mucho. Mi tema es el de la prisión preventiva oficiosa. Aquí se vuelve a repetir temas de corrupción, también delitos fiscales y financieros. El tema de la prisión preventiva oficiosa es para los dos. Nada más es para los delitos fiscales. Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Y de los delitos financieros quisiera retomar, ¿nos podría dar algún ejemplo de delitos financieros que persigue la Procuraduría? Sí, tenemos diversa cantidad de delitos que están en algunas disposiciones financieras donde al final de cuentas cuando se llevan a cabo prácticas indebidas en el sistema financiero que son constitutivos de delitos, no los dan a conocer. La Comisión Nacional Bancaria lleva a cabo el dictamen respectivo y con ese dictamen al final de cuentas nosotros procedemos. Entonces, sí hay diversos delitos que podemos perseguir y que al final de cuentas ponen el riesgo al sistema financiero. Sí te voy a decir, mira, el sistema financiero sí tiene ciertas reglas. Tenemos varios delitos, te lo comentaba que son 1.300 asuntos los que tenemos por delitos financieros, pero al final de cuentas lo importante de esto o la función primordial de la Secretaría es los delitos fiscales. Por una sencilla razón, los delitos fiscales representan cantidad en perjuicio del Fisco Federal. Los delitos financieros, aunque en una primera instancia no representan eso, van más bien a conductas. Entonces, muchos de los programas prioritarios del gobierno federal tienen que ver con recursos. Entonces, sí tenemos una encomienda de atacar principalmente los delitos fiscales. En el tema de delitos financieros, yo quisiera preguntarle si impacta también los delitos informáticos, los delitos electrónicos, porque bueno, recientemente tuvimos un programa en el que hablamos de los ciberdelitos y mucho se habló de los delitos financieros. Esto, pues todos estos nuevos delitos que se van creando, que son delitos informáticos, afectan en la persecución de los delitos financieros. Pues mira, lo que te comentaba al inicio, muchas veces la realidad va más allá que la legislación. Entonces, hay muchos delitos que se están configurando con los avances de la tecnología que tenemos que ir regulando y que tenemos que ir perfeccionando, porque al final de cuentas... Sobre todo los delitos cibernéticos o los ciberdelitos que no se encuentran regulados. Tienen que ver también con delitos al sistema financiero. Entonces, sí tenemos que atacarlos, sí tenemos que ir, pero sobre todo tenemos que ir mejorando las leyes financieras, porque estos delitos están ahí y la realidad va más allá de muchas veces los delitos que tenemos. Y otro punto que tocábamos de igual forma en el programa de ciberdelitos era... Bueno, y después tuvimos un programa de delitos transnacionales que yo creo que se conectan aquí, que es esa pregunta. Los delitos fiscales tienen carácter de... Bueno, más bien serían los financieros de transnacional. ¿Ustedes tienen algún tipo de...? Es que hay delitos fiscales... ¿También? Así, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay diversas aplicaciones donde tú puedes comprar, vamos a decir, boletos de avión, pero te la facturan en el extranjero. Entonces, tú lo compras en territorio nacional y compras el producto de territorio nacional. Sin embargo, no están enterando las contribuciones respectivas, porque te lo facturan desde el extranjero, a pesar de que el servicio se dio aquí, la compra se dio aquí. Eso es un delito. Al final de cuentas, el que con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de una contribución. Entonces, sí tenemos delitos que se están configurando extraterritorialmente, pero que se están generando aquí. ¿Y se tiene algún tipo de cooperación con otros países para combatir estos delitos? Sí los hay, son complicados, pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, son delitos que se están configurando y que tenemos que ir mejorando nuestras disposiciones legales para poderlos perseguir directamente. Y este tema, el tema del apoyo de medios electrónicos para combatir los delitos y los delitos que ciberdelitos pues hacen más complejo el tema de la persecución de los delitos fiscales y financieros. Señor Procurador, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor continúen con nosotros, estamos en Expediente Inasipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inasipe. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter que es arroba expediente guión bajo. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. También si se perdieron algún programa lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube que es Expediente Inasipe. Los invitamos a suscribirse. El día de hoy estamos hablando de la nueva política criminal de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Señor Procurador, antes de irnos a la pausa ya hablábamos algunas a las aristas de la investigación de este tipo de delitos, de los ciberdelitos. También quisiera que habláramos del perfil del delincuente. ¿Cuál es el perfil del delincuente que podría hacer también un poco más difícil la persecución e investigación de estos delitos? Mira, el delincuente en materia fiscal muchas veces, sobre todo, te decía hace rato que hay distintos tipos de delincuente, pero podemos decir los delincuentes organizados. Muchas veces te presentan como empresarios que tienen unos esquemas novedosos, unos esquemas que te van a ayudar a minimizar tus cargas fiscales y no es a eliminar tus cargas fiscales. Y ellos presentan todo un escenario, toda una gran empresa que se dedica a todo esto. Entonces, sí tienen expertos atrás, tienen grandes despachos de abogados, tienen grandes despachos de contadores haciendo todos estos escenarios y se presentan como unos empresarios exitosos. Entonces, son propiamente delincuentes de cuello blanco. Y tienen el recurso suficiente para poder sostenerlo. Tienen recursos suficientes para poder ir y pagar las defensas excesivas que puede haber en contra de estos escenarios. Por eso es por lo que nosotros tenemos que darle el carácter de delincuentes organizados, porque tenemos que pelear a ese mismo nivel. Claro. Señor Procurador, en las procuradurías, en las fiscalías, siempre se habla de prevención y persecución, ya está en las legislaciones, prevención y persecución de los delitos. ¿Existen acciones de prevención para los delitos fiscales? En los delitos fiscales, propiamente, tenemos que ser ejemplificativos. Porque al final de cuentas, sí tiene que haber un factor de riesgo. Si tú estás en una sensación de que no pasa nada, pues todo el mundo va a dedicarse a hacer delitos fiscales, como sucedió en años pasados, donde no pasaba nada y todo el mundo cometía los delitos fiscales como un deporte nacional. Entonces, sí tenemos que elevar ese factor de riesgo, para que al final de cuentas sean delitos ejemplificativos. Si el de enfrente, por usar facturas apócrifas, tuvo consecuencias, yo no tengo por qué usar facturas apócrifas, porque yo sé que va a haber consecuencias. Claro. Y el tema también del uso de las tecnologías, de la información, ¿ha hecho más fácil la detección de estos delitos? Sí. Sí, porque al final de cuentas... Es que uno como contribuyente lo ve, ¿no? Ahora todo está automatizado, no tienes la opción de... O sea, ¿no? Ya está hecho. El SAT tiene la información. Todo lo tiene. Al final de cuentas, el sistema que tiene el SAT te permite saber quiénes son los socios o accionistas que se crean en estas empresas factureras, a dónde están ubicados, qué migración tienen hacia un lado o hacia otro. Déjame decirte que sí han servido estos y sí están implementándose para atacar este tipo de delincuentes. Porque al final de cuentas, aunque son delincuentes que van migrando de una actividad a otra y van a seguir migrando, nosotros tenemos que ir tras ellos y tenemos que tener los sistemas tecnológicos que nos permitan llegar a esos escenarios. Entonces, claro que ha servido. Bueno, antes, si tú revisas los porcentajes o montos de evasión que había, por ejemplo, hace 10, 15 años, son muchísimo más altos que los que podemos tener ahorita. Ahorita, con la factura electrónica y con el sistema que tiene el SAT, podemos tener muchísima información que antes no teníamos. Claro. Ahora, regresando al tema de los montos, volvemos al caso de estos 900 asuntos que ahorita están llevando, 900 y cacho, se hablan de unos montos muy, muy grandes. ¿Qué es lo que sucede cuando se gana un caso, cuando se tiene una sentencia condenatoria en materia de delitos de defraudación fiscal? ¿Se puede recuperar el activo y hacia dónde van estos recursos? Sí, mira, ahí se llama reparación del daño. Al final de cuentas, entra el fisco federal. Puede darse el caso de acuerdos reparatorios. Que la víctima es la procuradora, bueno, el Estado, ¿no? Es el Estado. La Secretaría de Hacienda. Ajá. Entonces, al final de cuentas, la Secretaría de Hacienda recupera estos montos y van al fisco federal. Entonces, sí se recuperan en la vía penal. Tenemos vía administrativa, donde también el fisco federal tiene facultad de hacer efectivos los créditos fiscales. Pero en el caso de materia penal, es como se lleva a cabo, mediante reparación del daño y entra... Y vuelve a entrar a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Totalmente. ¿El tema de la extinción de dominio aplicaría para estos tipos de delitos? Esto aplicaría si estamos hablando de delincuencia organizada. Solamente. Por eso queremos ponerlo... Sí, es tan importante el punto de la decisión. ...en el estado de excepción. Claro. Por eso es tan importante el darle ese carácter a estos grupos delincuenciales. Pero ya es casi un hecho que entren dentro de la definición o de delincuencia organizada, ¿no? Casi siempre. O sea, es que esta definición siempre hemos hablado y que es, pues, tan amplia. Entonces, tres personas que se organizan para cometer un delito. Ni siquiera que lo hayan cometido, ¿no? Que se organizan para cometer un delito. Entonces, ¿es fácil que los delitos fiscales se puedan catalogar si existen tres personas o más? Sí, pero como característica, digamos, para que quede claro, es donde haces tu modus operandi. Ok. ¿Sí? O sea, donde tengas una empresa que se dedica a vender productos para defraudar al fisco y que tienes una utilidad para poderlo hacer y que realmente haya un dolo para precisamente querer dañar el fisco. Entonces, es tu modus operandi. Es muy distinto a cuando, pues, sí se pueden juntar el contador, el abogado y el administrador para ver cómo pueden hacer para un mes librar el no pagar impuestos para poder pagar nómina. Es muy distinto a aquí cuando lo haces, es una cuestión esporádica para poder cumplir a cuando es tu modus operandi. Perfecto. Quisiera que me hablara de los principales retos para la Procuraduría Fiscal. Queda mucho por venir. Estamos iniciando este nuevo periodo con el nuevo presidente. ¿Cuáles son las prioridades en este periodo? Nosotros queremos llevar a cabo investigaciones especializadas para poder llegar a estos delincuentes. Por un lado, sí tenemos nuestros proveedores de información, pero paralelamente, sí queremos robustecer el área de investigación que pueda tener la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por el otro lado, sí estamos llevando a cabo las reformas legales que nos permitan darle el carácter delincuencial a este tipo de actividades que se lleven a cabo. Esa es una gran herramienta que ustedes tienen. También pueden presentar, o sea, tienen la parte de legislación, o sea, pueden presentar iniciativas de ley para... Las preparamos para que el presidente de la República las presente. Eso es muy importante, porque ustedes saben lo que hace falta dentro de la legislación. ¿Esto a qué lleva? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es articular estas bandas delictivas, estas organizaciones que se encargan de pegarle al Fisco Federal. Y recapitulando, ahorita, ahora hay una iniciativa y platíquenos un poquito de la iniciativa que se presentó. Bueno, esta iniciativa que está dictaminándose en la Cámara de Senadores, lo que busca precisamente es equiparar y darle un estado de excepción al delincuente fiscal organizado. Entonces, sí ponen el catálogo de delincuencia organizada a lo que es defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparado, de modo que haya prisión preventiva oficiosa a los que se ubiquen en este supuesto. Pero dentro de eso mismo sí buscamos tener el equilibrio. Por un lado, sí castigar este tipo de conductas, pero por el otro lado también buscar la recaudación. Antes la ley nada más te castigaba la conducta. Ahorita lo que buscamos es que sí castigue la conducta, pero que sí haya una reparación del daño. Antes no había recuperación para el fisco por esto. Ahorita lo que buscamos es que sí haya una recuperación y que al final de cuentas sí hay omisión de contribuciones por medio de la vía penal, sí haya una recuperación de esos montos omitidos. Y en el tema de prevención, por ejemplo, de este tipo de empresas de outsourcing que hacen las facturadoras, ¿existe algún o debería de existir algún tipo de comunicación para el empresario, para que sepan que no es una empresa que esté muy robustecida y que tenga un secreto que te va a hacer no pagar impuestos? Que sepan que es un delito, ¿no? Eso es cómo comunicarlo a las empresas, a las instituciones, a los contribuyentes. Mira, si estamos trabajando conjuntamente con las áreas de comunicación social, porque sí es muy importante que los empresarios sepan que comprar una factura es un delito, que contratar un sistema de outsourcing donde no se paguen contribuciones adecuadamente o donde le bajen las prestaciones a los trabajadores es delito. Eso es muy importante, o sea, no solo delinque a la empresa el outsourcing o las empresas facturadoras, sino también el que lo compra, el que utiliza, aunque haya tenido desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Exactamente. Eso es algo importante, yo creo que sí, bueno, el programa también nos ayuda para hacer difusión de este tema y como preventiva para el contribuyente. ¿Qué logros se han obtenido hasta ahora? ¿Qué logros se han obtenido en la Procuraduría? Mira, te puedo hablar en varias áreas. Un área que realmente ha sido muy exitosa, o sea, todas las áreas, te puedo decir, la Procuraduría es un ejemplo de éxito jurídico en el gobierno federal, pero te puedo hablar en el área de amparos. Tenemos un porcentaje, 95% de sentencias favorables a la Secretaría. Entonces, eso es un gran éxito que hemos obtenido como Procuraduría. Te puedo hablar también en el caso de los temas penales. Si tú revisas las estadísticas que hay, incluso a nivel local con otras Procuradurías, nosotros tenemos el porcentaje más alto en asuntos ganados. La capacitación que tenemos, tenemos a nuestro alcance esta sala de prácticas penales, tenemos excelentes abogados que están a nuestra disposición en la Procuraduría. Hace un rato nos hablaba de incrementar la capacidad de la Procuraduría Fiscal. ¿Cuántos abogados tienen trabajando en...? Ahorita tenemos cerca de 110 personas, entre abogados, contadores y especialistas, en la Subprocuraduría Fiscal de Investigación. Que son los que persiguen los delitos. Y son abogados realmente capacitados. 110. Es un buen número, pero no sé si es suficiente. Para nosotros es suficiente ahorita para lo que necesitamos. Sería lo ideal tener mucho más abogados, pero dadas las políticas de austeridad que están marcando al gobierno actual, tenemos que estar con las políticas y tratar de implementar y eficientar los recursos que tenemos. Entonces, con nosotros es suficiente para los objetivos que tenemos planteados. Bueno, íbamos hablando como por áreas de algunos de los logros. ¿Algún otro logro de alguna otra de las áreas de la Procuraduría? Las otras áreas son más operativas en el día con día, pero puede ser un logro el llevar a cabo exitosamente todo el proceso de acompañamiento del paquete económico. Al final de cuentas, el preparar el paquete económico y que se presente debidamente al Congreso, pues es también algo cotidiano, pero que no se nota como un éxito, pero para el gobierno federal es algo muy bueno. ¿Serán cortes de resultados a corto y mediano plazo del trabajo que lleva la Procuraduría Fiscal? María, es que esto hay que hacerlo diario. O sea, al final de cuentas, si tú revisas la caja día con día, si tú revisas el dinero que está entrando, pues obviamente tú tienes que ir viendo cómo puedes ir mejorando para recuperar, para poder recaudar desde el área de la Procuraduría. El SAT lleva su propia recaudación, pero nosotros también tenemos que recaudar por esa misma vía. Por eso, las exigencias que tenemos nosotros no es trimestral, no es mensual, es diario. Si pudiéramos hablar como de cuál es la finalidad de la labor de la Procuraduría, ¿qué podríamos decir? Abogado de la Secretaría de Hacienda y del presidente en alguno de los temas, fiscales sobre todo. Consejero, me gustaría que, consejero del secretario de Hacienda, ¿verdad? Me decían. Consejero jurídico. Consejero jurídico. Quisiera que nos diera alguna conclusión general de la labor, de los retos y de qué esperar de la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal, el reto que tiene es acabar con la defraudación fiscal. Es la misión. Entonces, eso es lo que estamos buscando día con día, lo que estamos tratando de implementar y que al final de cuentas se acaben todas las prácticas. Tenemos que acabar con las bandas delictivas que se dedican a estos temas. Tenemos que hacer y fomentar una cultura fiscal adecuada, una cultura fiscal en donde el contribuyente cumpla voluntariamente y de buena fe con sus contribuciones. Es que también es un poco de cambiar el chip de la ciudadanía, de cambiar el chip del contribuyente, no solo de los delincuentes organizados, sino también del contribuyente, y saber y ver resultados como contribuyentes de la recaudación fiscal de nuestro país. Pues yo le agradezco muchísimo, señor Procurador, que haya venido a hablarnos de estos retos. Lo invito a que venga nuevamente para platicarnos de cómo ha ido avanzando, funcionando esta nueva política criminal dentro de la Procuraduría Fiscal, ya un poquito más avanzado esta administración. Y pues en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Canal Judicial, le agradezco muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Luz María, y encantado de venir cuando nos inviten. Muchas gracias. También agradecemos al auditorio que nos hayan acompañado el día de hoy en un nuevo expediente Inasipe, y los invitamos a que nos acompañen como todas las semanas, los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.